Vamos a ver de manera general el fenómeno de reino, cómo hacemos el diagnóstico y cómo hacemos tratamiento. Diagnóstico de literal fenómeno de reino va a ser un diagnóstico clínico. O sea, vamos a tener un paciente que nos dice que cuando tiene frío o cuando está estresado, los dedos se le ponen, primero se lo van a empezar a poner blancos, luego azules y luego ya que se le quita el frío se le ponen rojo. Ya todo eso ya lo vimos, la patofisiología de esto ya lo vimos en videos anteriores. Entonces, ahorita cómo vamos a diferenciar si tenemos fenómeno de reino por causa primaria, o sea, hipático, o si es fenómeno de reino por una causa subyacente, o sea, fenómeno de reino secundario, como puede ser, por ejemplo, que el paciente tenga lupus o que tenga escleroderma, por ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es una capilaroscopía, capilaroscopía del pliegue ungeal. Entonces, lo que vamos a hacer es que en el pliegue de la uña vamos a poner, digamos, si así está la uña, aquí esta es la uña, en el pliegue vamos a poner una gota de aceite. Entonces, digamos, este va a ser el aceite, aquí en el pliegue vamos a poner una gota de aceite. Y luego vamos a ver la uña con la gotita de aceite bajo un microscopio. Y si ahí encontramos que los capilares, los capilares del pliegue ungeal, están crecidos, crecidos, o están dilatados, o están ausentes, entonces pensamos que el paciente tiene, por ejemplo, escleroderma o alguna otra enfermedad autoinmune que está terminando, o como consecuencia tiene fenómeno de reino. Entonces, aquí esto es para diferenciar si el paciente tiene fenómeno de reino idiopático, o sea, primario, o si tiene otra enfermedad que nos está provocando el fenómeno de reino. Generalmente va a ser una enfermedad autoinmune, como es escleroderma. Esto es, si al visualizar el pliegue de la uña, que le ponemos aceite, tenemos que ver los capilares aquí en el pliegue de la uña. Si se ven crecidos, dilatados, o no se ven, entonces pensamos que el paciente puede tener escleroderma o alguna otra enfermedad autoinmune. Tratamiento, pues nada más va a ser dar los bloqueadores, bloqueadores de los canales de calcio. Porque recordemos que cuando el calcio se mete, esto promueve la contracción del músculo liso. Y si se contraen los músculos lisos, que están alrededor de las arteriolas, digamos, esta es una arteriola, aquí tenemos músculo liso. Si se contrae el músculo liso, vamos a tener vasoconstricción. Y es la vasoconstricción de los capilares que irían a las extremidades distales, lo que nos está produciendo el fenómeno de reino, ya sea causa primaria o causa secundaria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Evitar la vasoconstricción. ¿Y cómo lo evitamos? Al impedir que el calcio se meta a la célula muscular, o sea, dando bloqueadores de calcio. Específicamente, bloqueadores de calcio tipo dihidropiridinas. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.